Hola gente, me he silenciado, me habéis visto raro porque me ha llamado Vodafone y dirás ¿por qué? porque tenía un problema gente, como tengo un aparato blanco que es Star Wifi y después tenemos Vodafone, un aparato negro y otro aparato al lado del Vodafone, o sea de rute, entonces pues uno de ellos que era el de mi cuerpo no enlazaba con el otro aparato, entonces pues ahora hace poco hemos hecho esto, lo hemos hecho es automizar los dos al final, blanco, un rute blanco de Vodafone y ya ha ido el wifi, por eso he hecho directo y por eso me he silenciado, porque no quiero grabar Vodafone, no sé si se puede grabar, no sé si eso me puede pasar, que creo que no, porque yo todas las llamadas lo graban, ¿por qué no podía grabar yo las llamadas? ¿qué puede pasar? por eso me he silenciado, no me hay que usar nada raro, tengo esto volando nada, en la primera partida es una pedazo de mierda, es la primera y la segunda ronda, yo no entiendo que viene el juego ese, bruto mira te saco un nota, tú y un nota, quedáis los dos, y si no así viene rompecab, quien haga antes rompecab ese, se gratifica y gana, se gratifica no gana, ¿como? no sé cómo lo he hecho eso, te lo juro, a mí hay cosas que me salen que no sé ni cómo se hace, bueno, me va a ser primero, voy a segundo, no voy a llegar primero, no jodas, no más mi wey, vaya por la bla, no me llevo un PC igual que antes, que llevo aquí tres horas para saltar y me dimiño, me agobio gente, porque es que el problema de ahí es que tú tienes que calcular saltar sin que esa barra de pincho te haga así y me te tire, es complicado, así yo me he harto de agua, me he harto de gimnasio y de agua, mañana es viernes gente, mañana es viernes, se llega aquí el viernes ya, mañana es viernes, no sé de Farway, no sé, no sé, es que no me he quedado llevar a jugar tres horas, vamos que me puedo llevar a jugar, no me he quedado sin Johan, no me he llevado a once horas cuando, sí, me cae muy bien en Johan gente, me cae muy bien, solo ve la, con Johan, a RotaGrefg, a al solo YouTube conocido, bye bye, tenemos que estar en amarillo, para conseguir cien puntos y clasificado, manténlas una, cien por cien, manténlas una para conseguir cien por cien y clasificarte, al graner no sé qué, que se agarra así, le doy uno, hermano, como coño y me ha agarrado eso, no sé, se llama abdominal, abdominal en barra, se llama eso, mira, y una, ahora, sin caerme, sin caerme, aquí no es tan complicado, aquí, hola, bla, voy a intentar hacerlo sin caer, ahí, si te quedas ahí, me estoy picando, ostia, me he comido en puñetas, ahora me voy a acostarme a pique pique, una, otra, otra, pique pique, joder, 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 yo puedo con lo amarillo, joder, no salto yo más ni nada, no se ni tartar, es que como, como vas a ver, ¿no? dame un follow, me has clasificado, ¿no? ya has clasificado, vale, que le gran quise No sabía ser hecho, que no, mira 18, joder Que alguien empuje y yo, gracias Frick Yo creo que si te quedas de hecho No te cruces Frick No, no lo puedo Que sale de dos, vale Si yo hago así Madre, que campeón Fuja Fuja más Más Me quedo un puto de madre, que no he llegado Joder, que lo tuvieron en barra Joder, no llego, tío Hermano No llegas, no llegas Ah Se afocó un correo Ah, que lo llego Chupame el huevo Chupame el huevo Joder, que lo hicieron en barra Me iba eliminando en la pelu Te mando una sombra Cuarto Y si tú vas aquí ¿Aquí te coges? ¡Oh! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Chingada madre! No te lo voy a hacer por ustedes Estas De hecho se mueven Eso no será para tomar por uno, ¿no? ¡Vamos! ¡No se ve ahí más malo! ¡Pedazo de guau! ¡Vivis! ¡No lo había hecho! ¡Me iba cayendo! ¡No vas a tentar el suelo! Más que al viento Aquí me han hecho al carajo ya Breve Cuatro ¡Pedazo, mamón! ¡A ver quién coño gana aquí! ¡Cáete! 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 ¡Ah! ¡Está copiado! ¡Eh! ¡Cáete! ¡Hombre, ¿qué? ¡Sí! ¡Sí! ¡Tititit! ¡Tang! Vamos, vamos gente Primera partida, en de noche Que vamos a empezar el directo Bueno, que va bien, 20 minutos Bueno, sí, que vamos a empezar el directo Una partida así Bueno gente Aquí tenéis la partida No voy a ser más directo, no No voy a ser más tiempo directo, porque 20 minutos ya Es bastante 23 Es bastante bueno Bueno mi gente, nos vemos en el próximo Directo Y lo voy a portar en Youtube Vale, lo voy a resubir Vale mi gente, nos vemos en el próximo directo A